¿Qué significa un futuro compartido? ¿A qué se refieren los académicos, expertos e investigadores cuando hablan del fortalecimiento de la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe? Hoy nos hemos acercado al primer foro de desarrollo de China, América Latina y el Caribe para conocer más sobre estos temas. Altos funcionarios, diplomáticos y académicos de China y varios países de América Latina y el Caribe se reunieron el 27 y 28 de agosto en Beijing para intercambiar ideas sobre las relaciones diplomáticas, el comercio internacional y la cooperación para el desarrollo, entre otros temas. Ya sea en el marco de los países como en el marco de los acuerdos regionales, aquí había tres grandes actores, China, con su experiencia, CELAC, de los 33 países, y la FAO. Ese es el tipo de sociedades que tenemos que seguir impulsando cada vez con más fuerza. Para que haya una relación entre este gran país y la articulación de los países de América Latina y el Caribe. Esta primera edición del foro coincide con la celebración del décimo aniversario de la propuesta de construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y los países de América Latina y el Caribe. Los participantes del evento compartieron sus observaciones sobre los resultados de esta década de cooperación y expresaron su optimismo respecto al futuro de la cada vez más estrecha relación entre China y los países latinoamericanos y caribeños. Este foro creo yo viene a servir como un buen punto de enlace después de 10 años que permite una evaluación de cómo ha crecido el comercio y el desarrollo económico entre ambas regiones y también ojalá que se pueda quedar instalado para que todos esos otros foros que tengamos tengan en este foro de desarrollo una especie como de conjunción, un punto de encuentro porque al final todas las estrategias deben de ser enfocadas para el desarrollo de nuestros pueblos. Si partimos de las necesidades que tiene América Latina y el Caribe actualmente para fortalecer su integración interna necesita mucha comunicación, mucha infraestructura por desarrollo y es ahí donde nuestro socio China está haciendo un aporte muy importante tanto en desarrollo de infraestructura como el desarrollo de energías limpias. Existen proyectos que nos están ayudando a nosotros a entender una nueva forma de cuidar el medio ambiente y una nueva forma de intercomunicarnos entre nosotros. Yo prefiero ver como un sentido de oportunidad y estamos en un momento clave en el cual podemos reorientar ese beneficio mutuo para poder aprovechar todo lo que América Latina tiene para producir tanto para China y cómo China puede incrementar esa producción a través del intercambio de ciencia y tecnología. Y ojalá que esto no sea solo una relación entre gobiernos sino también acuerdos públicos privados en cada uno de estos países, dos, tres países, para presentar una agenda conjunta de trabajo a China tanto en comercio como inversión y financiamiento. Si las cosas, en mi opinión, se encaminaran en esa dirección me imagino que el famoso win-win o el beneficio mutuo se vería mejor representado. Y así son las conclusiones de esta edición del foro que anticipan un futuro con un número aún mayor de intercambios entre China y América Latina y el Caribe. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Puedes compartir tus opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!